Desde Agrolobal creamos la Escuela Agroalimentaria en conjunto con Red Alimentaria. La Escuela Agroalimentaria tiene la finalidad de poder brindar capacitaciones al sector agroindustrial. Así que como primer puntapié estamos diseñando tres capacitaciones en conjunto con Ipsal que están destinadas al sector agroindustrial específicamente. Estas tres capacitaciones van a comenzar en agosto, el 23 de agosto específicamente. Hace aproximadamente dos meses firmamos un convenio de participación con Ipsal que es la Iniciativa para la Segura Alimentaria en Latinoamérica. Ellos son un grupo extenso de veterinarios especialistas en distintas temáticas. Ahora empezamos con tres participantes de Ipsal a producir los cursos pero la idea es que a futuro se traigan nuevas capacitaciones con referentes de esta institución. Bueno, en el caso particular mío que tiene que ver con el comercio internacional de agroalimentos requisitos y normas desde el punto de vista sanitario. Es importante capacitar y generar actualización en la gente que esté interesada y que está vinculada con el comercio, justamente en el caso de Argentina o países de la región que es productora y exportadora de agroalimentos en un mundo absolutamente globalizado. Entonces la idea es de poner sobre la mesa qué organismos internacionales actúan en este caso, cómo se dictan las normas, cómo se negocian los acuerdos sanitarios, la solicitación, etc. Digamos, por supuesto también los riesgos, ¿no? En situaciones de crisis sanitarias, en su momento fue la vaca loca o la aftosa, en este caso COVID que si bien no es directamente una crisis de alimentos pero ha incidido también en la producción. Así que bueno, un poco eso toca este curso en mi caso. Y en los otros dos colegas, el tema de las normas códex que tiene que ver con las cuestiones referidas a métodos de diagnóstico, a residuos, temas importantes para la inocuidad de los alimentos y también la otra que es sobre las normas de producción de alimentos con la sigla HACCP que sería un sistema de control de puntos críticos que tiene que ver también con la inocuidad y en definitiva la inocuidad de alimentos, es decir, un alimento que no produzca daño en las personas tiene que ver con la seguridad alimentaria. La oportunidad es justamente estar actualizados con las últimas temáticas que tienen que ver, que no solamente tienen que ver con la parte productiva sino también con los riesgos que se corren cuando uno está en un juego de un comercio globalizado. Entonces de eso se trata, ¿no? Este curso apunta, o los cursos apuntan a toda la cadena, o sea, a todo el sector, desde la parte productiva, de las materias primas, por la industrialización, el transporte, el consumidor, el consumidor argentino pero el consumidor del exterior, los niveles de inocuidad que se puedan obtener con eso y las garantías que hay que dar cuando uno emite un certificado que en definitiva es el pasaporte de la mercadería que se exporta. La fecha de inicio de los tres cursos va a ser el 23 de agosto, ¿sí? Para inscribirse, al igual que todos los cursos de AgroGlobal, tienen que entrar a la web www.agrolobalcampus.com y ahí van a encontrar todos los cursos que disponemos, van a salir primero los tres de la Escuela Agroalimentaria que son los próximos a dictarse. Una vez que se inscriben, ahí está todo el formulario y las vías de pago, les llega un mail confirmando para que puedan ingresar al campus y arrancar el cursado el 23 de agosto. Gracias por ver el video.